ser podcast estás preparado para hacer la llamada y mostrar tu avatar cuando quieras cuando quieras tú yo me digo estás haciendo arrastrándote con la silla por toda la oficina porque estoy yendo a ver el robot que no tengo aquí en esta esquina puedes ir caminando bueno pero ya que estoy en la silla de ruedas no 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 doctor but if I was guessing I'd say it was just growing pains painful as growing is we can't forget it's hard to get to take in the rings and we'll all be okay we'll be okay dusty trails can lead you to a golden road I've been told can't remember who it was all she spoke with the pain for her thoughts leave me broke cause everyone's around and I'm still alone everyone's around right now and I'm still alone bueno pues por lo que hemos escuchado esto promete juanjo millas que tal como estás buenos días javier bien y tú cómo estás bien lo de la silla de ruedas no no tiene nada que ver eso se me ha acordado de que he leído hace poco que edward es howard que van silla de ruedas contaba sus memorias que meditó mucho sobre si presentarse o no a un segundo mandato electoral como presidente porque pensaba que era demasiado viejo para un segundo mandato tenía 62 años bueno pero fíjate ahora las edades que que tienen no y por otra parte presidentes en sillas de ruedas ha habido no en eeuu es decir que que en la edad es un es una cuestión muy relativa ha habido épocas históricas en las que han gobernado el mundo ha estado dominado por gerontocracias no no sé si ahora sería una de ellas porque fíjate en eeuu tenemos a biden bueno en rusia tenemos a putin putin no sé que edad que edad tiene 70 y pocos creo que tiene bueno netanyahu quiero decir que no son joven y en alternativa a biden es trump que es más o menos de su edad no era y uno biden 77 trump se yo yo he estado leyendo en el año pasado al final del año pasado un libro que muy interesante por cierto lo que pasa es que es un libro que es excesivamente el técnico a veces no demasiado minucioso pero que que es interesante si es que si eres curioso pues también se puede es cierto que es un libro muy bono minoso y que se puede leer a trozos no puede coger como la biblia y eso y eso es un es un libro que habla de la ibris del poder no está escrito por por un médico un neurólogo david owen en inglés que fue ministro de calaján en allá por los años 70 74 por ahí y luego fue ministro de asuntos exteriores fue una laborista fundó pero y entonces se ha interesado mucho por las enfermedades de los mandatarios es decir el tenido se titula en el poder y en la enfermedad y entonces trata justamente de eso no de las de la influencia de las enfermedades de los líderes en las políticas del mundo y entonces es lo más interesante para mí es la definición de ibris no de poder y vice es un término griego que yo no sé cuál sería equivalente en castellano porque no sé si está reconocido por la real academia verdad que habla de la arrogancia excesiva se aplicaba mucho a los dioses no a los dioses que eran más arbitrarios porque sentían muy poderosos no entonces dice que la ibris del poder se manifiesta en aquel gobernante que que se comporta con arrogancia que ignoran las limitaciones de su autoridad o que ignora o que no finge ignorar el impacto de sus actuaciones sobre nosotros no yo que sé ejemplos clásicos pues bush break y nuestro aznar en frente a la guerra de irak en las armas de destrucción es verdad que creo que aznar no necesita cita nada más que a bush y abrirnos pero trump sería un caso de ibris del poder o verón con y no decir gente que una vez compuesta y cree que tiene carta blanca para el cartán libre para todo no y qué pasa que esta ibris atenúa o paría los efectos de sus enfermedades porque claro habla de las enfermedades de los líderes por ejemplo kennedy fue un hombre muy enfermo sí pero 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 muy enfermo bueno tú te lo sabrás mejor pero y mucho dolor constante además ese constante y constantemente drogado con medicinas no y entonces cuenta cuenta muy bien por ejemplo la crisis de los misiles en cuba te acuerdas las decisiones que tuvo que tomar estando bajo la presión de dolor y bueno pero es que era un hombre muy enfermo yo ahora no 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 me acuerdo todas las enfermedades que tenía el dolor lo provocaba un una enfermedad en la espalda que le mataba dolor que tenía que estar sí tenía sí de una cosa que había tenido a su guerra mundial pero aparte de eso tenía algo relacionado con los testículos que ahora no 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 recuerdo y fíjate en la apariencia de hombre joven no y entonces este hombre cuenta una reunión internacional con un con el líder russo de entonces me parece en la que estaba completamente fuera de juego fuera de juego porque estaba en una reunión internacional en la que se manejaban asuntos muy importantes y tuvo una bronca con el médico porque no había drogado bien no luego parece que estuvo muy acertado el médico en la decisión de la toma de los misiles pero claro pero quiero decir que esta gente le habríamos puesto una multa si hubiera conducido esto me recuerda una cosa y la pregunta es cuando cuando eres como de mayor es ser demasiado mayor no el padre de un amigo mío aquí le tiene 92 años y hasta hace un año aproximadamente conducía con normalidad pero hace un año salió del aparcamiento de un supermercado dio golpes a dos o tres coches y siguió conduciendo y no se había dado cuenta le denunciaron a las pocas horas la policía se plantó en su puerta claro vieron que era un hombre de 92 años y le dijeron es que usted no debería conducir y él dijo es verdad yo no debería conducir pero alguien se lo tiene que decir con Biden está pasando algo parecido tú sabes lo que ha pasado ahora con el informe del fiscal sobre un caso de unos documentos secretos es que el fiscal ha dicho que Biden no recuerda cuando murió su hijo y no recuerda cuando fue vicepresidente no recuerda esos dos hechos ser presidente de Estados Unidos claro que es muy importante y nosotros además no hemos visto en público a cometer algún absurdo John McCain por ejemplo también te acuerdas de John McCain yo creo que perdió las elecciones contra Obama cuando en una entrevista le preguntaron cuántas casas tiene usted y no se acordaba de cuántas casas tiene claro lo que pasa es que no hay una frontera definida porque fíjate Woody Allen por ejemplo en fin ha estado haciendo una película por año y se ha parado ahora por el problema este que tuvo con su mujer pero hacía Woody Allen tiene ochenta y tantos años y hacía buenas películas no hay pero este es muy interesante el caso de los gobernantes que han gobernado porque claro yo tengo un catarro y digo ay Dios mío me voy a decir a Javier que el domingo no entro porque tengo un catarro pero esta gente ha gobernado con enfermedades gravísimas por ejemplo Mitterrand Mitterrand cuando Inigen creo que es en el 82 tenía un cáncer ya de próstata me parece y guardan un secretismo absoluto que hoy seguramente sería imposible pero que en aquellos momentos se compinja con su médico y además el médico le ha dado tres años de vida o así él aguanta 11 y de su cáncer se sabe cuando ya ha salido del gobierno mucho tiempo después porque el médico escribe las memorias y estaba sometido perdona a una medicación no ves no debería haber venido hoy a la radio debería estaba sometido a una medicación fortísima pero la híbris del poder lo mantenía es asombroso yo recuerdo haber leído hace mucho en mi juventud una biografía de Santa Teresa de Jesús y por lo visto Santa Teresa de Jesús tenía una enfermedad muy dolorosa que no se tenía que ver con reumatismo algo de huesos entonces pero que el hecho de subir unas escaleras para ella era un suplicio enorme y sin embargo se pasaba la vida fundando conventos viajando yendo de aquí para allá la híbris y entonces leyendo yo este libro decía es increíble como esto o sea como el poder mental que es puede sostener el poder vamos la arquitectura física que está tambaleando la arquitectura física echa un desastre porque es que el caso de Kennedy es espectacular está también cuenta el caso de Persia cuenta en fin cuenta muchos casos porque como él era neurólogo tuvo acceso además a historiadores clínicos y claro conocer los historiadores clínicos de la gente que ha pasado por el poder es alucinante porque claro tú estás un día que te levantas y dices ay me duele aquí un poco o tal y no sé qué voy a llamar a Paki voy a decirle que hoy no puedo que hoy no puedo gobernar el mundo claro pero esta gente está gobernando el mundo o sea y en el caso de Biden no sé cómo cómo la prensa o estar tratando allí pero yo me imagino un caso como este en España imagínate que 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 nuestro presidente tuviera esos tipos de lapsus o de olvidos estaría habría memes la oposición estaría y allí no sé parece que hay una como una tolerancia sí que los hay hay también muchas bromas sobre ellos lógicamente y hay cierta preocupación pero no existe el ánimo en el partido de presentar un candidato alternativo que es lo que se debería hacer pero es como muy increíble ¿no? quiero decir que eso implica una cierta tolerancia por 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 el hecho de que gobierne una persona que en fin que empieza a tener problemas graves de memoria y también entonces un poco y que además está tomando decisiones supongo que vas a tomar a él con sus consejeros y tal pero fíjate tú si en relación a Israel si Estados Unidos retirara el apoyo a Israel esto yo creo que se acabaría ¿no? y fíjate cómo están las cosas sí pero fíjate hablamos de los problemas de memoria pero yo que son clave lógicamente y fíjate de lo que te he hablado de no acordarse de la muerte de tu hijo ya bueno claro pero es que también el aspecto los problemas de movilidad eso es lo que también está preocupando está haciendo que la gente se plantea esta pregunta ¿no? ¿cómo de mayor hay que ser para decir mira es que no puede usted seguir ¿no? o hasta qué punto también se planteó en su día esto ¿no? de hacer un examen psicológico a quien aspira a ser presidente y alguno de los candidatos no lo pasaría pero son cosas que no están mucho cambiando pero ¿dónde pones la raya? porque además como la raya ha ido en los últimos años ha ido yendo más hacia el horizonte ¿no? porque efectivamente yo creo que era muy difícil bueno no te decía Kennedy es que me ha venido Churchill Churchill era un bipolar de Anirgo ¿no? y fíjate gobernando el mundo ¿no? y respecto a la edad mira me has recordado que me decías de este amigo tuyo que conducía con 90 años a mí me caducaba el carnet de conducir en otro día y en otro vamos me caduca ahora dentro de un y fui a renovarme pensando que no me iban a renovar porque porque te hacen una prueba ahora que es muy complicada que es que tienes que tienes dos mando en la mano izquierda y un mando en la mano derecha y en la pantalla en el monitor hay como dos carreteras ¿no? y por cada carretera se mueve un objeto ¿no? pero claro cada uno se mueve a su aire en las carreteras una van a izquierda o sea tienes que tener como dos cerebros ¿entiendes? o sea como para manejar y es una prueba muy difícil ¿no? bueno pues sí la superé bien porque seguramente iba en un estado de excitación de subidón de tal pero es una prueba diabóica porque no sé si tú has hecho alguna vez porque es como es como que tuvieras que tener el cerebro dividido en dos partes y en la mirada ¿no? entonces en ojo izquierdo y en ojo en el cerebro y en el cerebro izquierdo destinado a la carretera porque lo difícil es combinar las dos ¿no? bueno como tocar el piano entonces claro en la raya yo creo que en la raya no se puede poner tanto en la edad es decir en los ochenta sino en el estado de la persona ¿no? yo soy yo porque Trump también ha tenido varios lapsus y algunos de ellos además muy divertidos y además en cualquier discurso de cuarenta minutos hay anécdotas que repite hasta tres y cuatro veces porque se olvida de que ya las ha contado y el otro día dijo que no mi cerebro está perfecto de hecho me he sometido a un test psicológico y pasé perfectamente la prueba de los elefantes entonces la prensa ha intentado encontrar un psicólogo que explique qué es la prueba de los elefantes y nadie sabe qué prueba es y no se ha conseguido averiguar no se ha conseguido averiguar se lo ha inventado seguramente oye una cosa que pasó anoche mira escucha esto y el Goya es para Malena alterió por que nadie duerma que nadie duerma basado en uno de tus libros no estabas ¿no? en la ceremonia tú no 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 estaba no fíjate que bueno yo te diré que este premio se está llevando todos los premios de interpretación se ha llevado feroz se ha llevado en la academia me parece se ha llevado algo ya se esperaba porque es que está hipnótica quiero decir que la película es ella toda y no puedes dejar de verga ¿no? yo con esta con esta película que está basada en la novena mía en que nadie duerma he tenido así una varias etapas ¿no? cuando me invitaron a verla en un pase privado antes de un estreno claro yo la fui a ver con mucha atención y yo y no la vi bien me fijé más en lo que faltaba en lo que no había que en lo que había y y salí pues no te voy a decir disgustado porque yo con el cine tengo una relación muy buena en el sentido de que cuando me compran una novena yo acepto que el director que la película es el director que no es que no es mía y es más prefiero que hagan una película buena alejada de lo que llamamos el espíritu de la novena por entendernos ¿no? que una película mala muy pegada al espíritu de la novena quiero decir que no tengo no tengo mal rollo con esto se sale la película bien bien se sale mal si sale bien pues estupendo pero es mérito del director y si sale mal pues mal asunto pero es de mérito del director quiero decir que no tengo ningún mal rollo con esta historia ¿no? porque además con el cine siempre he tenido desde adores una relación estupenda pero el caso es que bueno pues me fui a casa y dije pues una película que no pero el otro día la vi bueno pero entre tanto claro empecé a ver las críticas que algunas han sido superlativas pero todas todas buenas algunas superlativas y todas coincidiendo en que es una película inclasificable en el mejor de los sentidos de la palabra es decir que es una película que se sale del carril de los gustos dominantes por entenderlo ¿no? y ahora han pasado ya a plataforma está en Amazon y y entonces la vi en casa con unos amigos y ya no la vi con atención que eso y y todos salieron dicen pero si es una película estupenda y tal y yo en fin yo todavía si tuviera un conloquio público con el director que a lo mejor algún día lo tenemos porque es un tipo muy Méndez Esparza es un tipo es un sabio sabe mucho de cine y y es un tipo muy buen conversador yo me diría mira yo yo había hecho esto esto otro y tal pero pero la vi diciendo pues es verdad pero ahora pero es discutible que podemos discutir yo habría hecho esto habría hecho otro yo en el montaje habría eliminado este pasaje la habría pero lo que no tiene discusión ninguna Javier es que Magena Alterio es un ser superior es un ser superior no la has visto tú en la película no la he visto no la he visto pero está en Amazon está en Amazon es que lo de Magena Alterio es de verdad es es sobrehumano es que hace un papel tan bueno de manera que que yo no vi no vi en la ceremonia porque porque acá estaba estaba en la cama ya pero me ha dado una alegría pero estaba yo decía lo único que juega en contra de Magena para que me den el premio es que todo el mundo da por el hecho que se me van a ganar y eso a veces juega juega en contra oye hay hay un libro aquí hace poco se publicó y ese iba a decirte lo voy a llevar pero me supongo que está también en España se llama el libro de Charlie de Book of Charlie es un un periodista un editor del Washington Post que se coge un año sabático y se retira a Kansas y en la casa de al lado descubre que vive un vecino que tiene 105 años entonces todas las tardes se sienta un rato con él y un poco le hace un recorrido por el país en el último siglo y entiende cosas que no había entendido entonces en un momento dado es muy bonito el libro se llama David Bondrell el escritor cuenta como cuando sale el iPhone este hombre Charlie que ya le pilla con 80 y pico años dice bueno esto no vale para nada ¿para qué vamos a usar un teléfono que se conecta a internet? ¿qué tontería es esta? entonces claro se da cuenta pensando de que seguramente cuando los homínidos inventaron el fuego hace un millón y medio de años él sería el homínido que diría esto es una tontería que no vale para nada ¿no? ¿qué tontería el fuego? entonces dice que de la anécdota del iPhone ha descubierto que una de las lecciones vitales es que hay que tener curiosidad hay que tener curiosidad para ver para qué valen las cosas ¿no? y con eso en la cabeza bueno pues ha pasado una cosa y ha pasado que hace unos días como muy bien sabes se han puesto a la venta en Estados Unidos las gafas de Apple las Vision Pro se llaman que son unas gafas que mezclan realidad con bueno pues con un entorno virtual ¿no? ahora lo contamos déjame decirlo primero que esto no está patrocinado por Apple que hemos de hecho llamado a Apple para ver si podían dejarte probar las gafas yo las he probado aquí pero queríamos que tú las probaras allí hemos llamado a Apple y nos han dicho que no que ni hablar que no puede ser que hasta que no salgan en España que salen creo que yo que sé después del verano me parece pero aquí es muy buena haciendo su trabajo y localizó a alguien en Madrid que ya tenía esas gafas así que con ese periodismo de investigación tú te metiste en ese medio mundo que hay entre la realidad y la virtualidad ¿vosotros qué os dedicáis? ¿a hacer videojuegos? nosotros desarrollamos experiencias de realidad virtual y realidad aumentada pero enfocadas a empresa siempre entonces una empresa que a lo mejor quiere formar a sus empleados nos contrata para que desarrollemos un simulador en el que puedan probar una maquinaria en un entorno seguro por ejemplo bueno entonces has cogido te cogiste un avión te fuiste a Nueva York me imagino y a comprarte las gafas exclusivamente ¿no? efectivamente ¿lo fuiste al día siguiente? me fui un viernes y volví el lunes ¿qué edad me vais a dar vosotros a esta gafa? pues ahora mismo estas gafas lo que nos aportan es un plus más de potencia y de calidad y luego por otra parte nosotros aquí como empresa que está a la vanguardia tenemos que invertir en I más D sí que tenemos que estar preparados para ir generando ese contenido y que cuando un cliente demande algo así podamos ofrecérselo y en Estados Unidos han salido hace en la semana pasada ¿no? la demanda ha sido brutal en el primer fin de semana que estuvieron en preventa vendieron entre 160 y 180 mil visores que a 3.500 dólares más impuestos la pieza pues es un pico entonces claro también yo creo que ahí influye que todos los frikis de todo el planeta hemos volado a Estados Unidos entonces obviamente ha habido un impulso inicial ¿puedes compatibilizar comerte un finete con patatas y ver una película? sí sin ningún problema de hecho podríamos proyectar sin que sufra en finete ni en la película efectivamente ni tus manos a ser posible porque te las ves y ojo la ves con una calidad mejor que la mejor televisión que tengamos en casa y a vosotros que en fin que sois gente que está metido en esto y que es difícil sorprenderos ¿os ha sorprendido esto? ¿es un avance brutal respecto a lo que ya teníamos? hay algo de humo hay pero es cierto que hay otras cosas que funcionan muy bien igual que con él hay poder a mil canciones en tu bolsillo pues aquí es tener el cine en tu casa o coger tu oficina coger tu ordenador y poder ampliarlo a 20 pantallas y poder estar trabajando con monitores gigantes de forma mucho más espectacular bueno 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 estoy deseando probar te he traído aquí conejillo de indias señor Disostopi señor Disostopi conejillo de indias estupendo pues vamos a ver que tal si sos Topi efectivamente ¿y por qué no acentuáis la U? pues porque es un poco en inglés la palabra y entonces para que sea más válido en todos los idiomas pues yo creo que lo mejor esto yo tengo vista cansada no tengo que ponerme gafas y la tensión alta a ver el tema es que este dispositivo no lo ha hecho Apple pensando en compartirlo la gafa se coloca muy fácil y con esto se ajusta se aprieta por aquí atrás y se queda bien ajustado como una gorra una gorra muy cara y muy bien diseñada pero una gorra entonces en esta petaca que pesa un poquito pero ahí está la batería pero la batería tiene que estar conectada permanentemente sí que cuesta hacerse cargo de de porque no estamos acostumbrados para esto lo mejor hay una expresión que dice que hablar de realidad virtual es como bailar de arquitectura que son cosas que no que no tiene sentido entonces lo mejor es probarlo bueno probamos si lo prueba Juanjo le creamos luego llamamos a Javier sí le creamos un avatar a Juanjo pues adelante pesan un poco pero vamos no es perfectamente soportable lo primero que hay que hacer verás estará la pantalla en negro me imagino sí entonces hay que apretar en el botón este de arriba en la coronita esta porque se van a ajustar la distancia entre tus ojos ya estoy apretando el botón y ya está efectivamente y dice que bien que ok y ahora ya veo la oficina fantástico veo veo la oficina y una pantalla frotando en el aire que dice que introduzca mi código puedes hacerlo de dos formas o con la mirada y haciendo clic o tocándolo pero es que me hace ilusión tocar porque estoy tocando un fantasma y ahora te están explicando yo estoy viendo una señora que vosotros no veis estoy viendo un fantasma que además puedo pasar a Paki mira quito a Paki como si fuera virtual o sea cojo por el codo a Paki y la quito y cojo porque te interesa más la señora que acaba de salir la pantalla de la señora y arrastro no se deja esta como es el tutorial no te deja en toquetearlo demasiado porque es para explicarte como hacer el escaneo ahora una cosa curiosa perdona es que si Paki se pone delante del fantasma a Paki le desaparece en la cabeza y a la señora le aparece el cuerpo claro mirándolo y haciendo simplemente una pinza un gesto de pinza o sea con la mirada he hecho de ratón y luego he pulsado con la pinza sí ¿qué es lo que está haciendo ahora? escaneando tu cara ah para hacer el avatar baja la cabeza un poquito ahí perfecto levanta las cejas perfecto y cierra las ojos ya está ¿listo? o sea tienes que hacer gestos para que luego se mueva tu avatar como te mueves tú igual te puedes guardar la batería ahí en un bolsillo efectivamente y ahora se está creando y ahora va a aparecer ah oye pues estoy bastante está muy rejuvenecido me parezco más que tú mi rostro o sea soy como un fantasma ¿no? así me apareceré Paki cuando me muera no por Dios estarás tan tranquila en la cocina es que no te puedes imaginar es que soy como un fantasma y luego cuando levanto las manos da miedo ¿verdad? eso es ¿dónde está el menú? bueno aquí está el menú frotando es fantástico porque es que está frotando en aire ahí está el correo electrónico está internet está en la mensajería ¿no está Whatsapp? Whatsapp Whatsapp no tiene de momento aplicación no tiene pero aunque es increíble es como flota en el aire la pantalla ¿no? y de hecho si está lo bastante cerca del suelo incluso proyecta una sombrita en el suelo para que sea más creíble que es un objeto real vamos a centrar la pantalla aquí manteniendo el botón superior quieto quieto si lo giras eso es sigue, 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 sigue y ahora esto va a ser alucinante ahora estoy y ahora mira alrededor bueno claro ¿dónde estás? pero aquí pero aquí sí he perdido una realidad real efectivamente bueno estoy en lo más alto de un de una cadena montañosa viro hacia abajo hay un valle mira puedo caminar hasta aquí pero aquí ya no porque aquí por aquí ya estoy viendo el precipicio si te lanzas intenta saltar al precipicio no que me doy contra la pared ah girándome en otro sentido vuelvo a la realidad real ah se apaga la montaña se apaga además como un fundido de película de fin bueno esto es alucinante tenés que poner acento en mi sosto vamos a darle al menú ¿le puede dar un infarto con esto que va a pasar ahora? yo creo que no que tan fácil que estás en medio de la realidad virtual oye perdóname por existir mira 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 una mariposa pon el dedo así no me digas que se va a pasar uy que maravilla uy uy ahora se ha abierto una pantalla y estoy de nuevo en un macizo montañoso bueno hay un rámpago un dinosaurio pequeño ¿se va a comer a la mariposa? no no se va a comer al humano pero que realismo no porque es una ventana pero dentro de esa ventana lo que está viendo es como un portal tridimensional no es como si lo estuviera viendo en plano ¿tú qué ves? yo veo eso en tres dimensiones ¡uh! aquí acaba de aparecer una madre pero y ten cuidado porque te va a ver me va a ver y va a interactuar conmigo hasta luego Juanjo ostras ostras si se han metido en la realidad extiende la mano es que se ha salido de una pantalla y se ha metido en la realidad ostras quieta 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 pero ¿cómo es posible que se salga de la pantalla y entre en la realidad? pues porque esto es un portal a otro mundo por eso a esto se le llama realidad mixta porque está mezclando lo físico con lo virtual es el cable a ver si el dinosaurio ahora es un pinch new facetime pues donde la camarita ahí lo es dominadísimo ya pero yo puedo hola javier hombre hoy que pinta tienes juanjo que tal estás muy bien muy buen color pero tú estás deformado que te han hecho en la cabeza como que estoy deformado tengo unas gafas ah estás viendo mi avatar claro estoy viendo el avatar tengo que decirte juanjo que ahora mismo mi sensación es de que estoy hablando con un impostor que me va a vender algo algún tipo de asociación con un príncipe en nigeria tengo que decirte que siempre has hablado con un impostor a ver sonríe 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 con diente da mucho miedo juanjo da mucho miedo hacia abajo cierro los ojos los abro claro pero no puedes mover la cabeza sacale la lengua aquí muevo la cabeza así no tienes encéfalo no me fastidies moviendo la mano tú a mí me ves bien como si fuera una videoconferencia normal te veo cada pelo del dorso de las manos cada uno te lo podría contar pero tú que te ves haciendo con estas gafas de entrada yo creo que es lo más importante yo no pierdo el contacto con la realidad veo mi entorno veo a Paqui si ahora te levantas y andas no te tropiezas no no yo puedo andar perfectamente por toda la casa tengo que apretar este botón para que tu pantalla me siga entonces yo ahora estoy andando por la habitación o sea ya se las lleva puesta ahora hay una cosa que es increíble Javier ya verás ahora te he trasladado aquí ahora te he trasladado aquí y entonces hay una cosa que es increíble y es que yo ando hacia ti ando hacia ti y te atravieso ahora te he atravesado y yo puedo ver lo que tú estás viendo o sea puedo ver lo que tú ves detrás de mí me puedes enseñar a Paqui no de momento no podemos acceder a esa cámara frontal no porque no puedes acceder o sea Paqui y compañía lo están viendo en un monitor pero claro lo ven en dos dimensiones ya pero y esta representación fantasmagórica de tu cuerpo no se puede no se puede mejorar hay caras que no tienen mejora no nos han dicho que los avatares son mejorables o hacer una viuda llamada bueno te voy a sacar una captura de cómo te veo yo y te la voy a mandar dile a Paqui que mira el teléfono la verdad es que no estábamos descontentos hostia no 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 además bueno bueno además tiene algo de muerto total total es como como un como un cadáver no que habrá mira que da mucho miedo juanjo es que da mucho miedo esto no pongas nuevo no que va claro no pero me hace ilusión porque así me apareceré a los vivos cuando me muera o sea porque además sabes lo que pasa que hemos creado un monstruo que tú puedes hacer que en lo real adquiera cierta calidad virtual y en lo virtual calidad de real que úsalo para todo menos para llamar a tus amigos ¿vale? ese es mi consejo bueno pues nos vemos el domingo entonces venga hasta el domingo un abrazo cuídate hasta luego ahora voy a acogar ya acogado ya bueno lo primero déjame insistir en que Apple no quería que hiciéramos esto no nos pagan por hacerlo lo hemos hecho solamente por curiosidad y por acercarnos a una cuestión que yo creo que ha estado ahí durante toda la semana desde que se pusieron a la venta estas gafas virtuales y es ¿es esto una frivolidad? ¿o es esto el fuego? ¿sabes? no es no es que te ves haciendo tú con las gafas ahora sino que podemos imaginar que se puede hacer en el ámbito de la educación de la cirugía de la investigación con un producto así y Juanjo tú y yo nos hemos probado estamos asombrados con ello ¿no? sí yo estoy yo creo que es un salto cualitativo muy importante respecto a las anteriores gafas porque a mí las anteriores gafas de realidad virtual me producían un efecto que yo calificaba de psicótico porque me me aislaba completamente de la realidad en la que estaba el resto de la gente y entraba en una especie de alucinación que me producía mal cuerpo sobre todo cuando me las quitaba y volvía a la realidad había ahí un un salto que nunca me nunca me agradó yo creo que las gafas de realidad virtual que conocemos son un poco enloquecedoras y estas bueno de entrada son menos anumatostes se parecen más a unas gafas como de esquiar puedes ir con ellas por la calle yo creo sin llamar demasiada atención y te puedes mover en el ámbito doméstico por casa no es esto en fin y tiene una cosa increíble y es que ha borrado una frontera entre lo virtual entre la realidad virtual y la realidad real o analógica como la quieras llamar quiero decir que tú para asomarte ahora a lo virtual pues te asomabas como te asomas a la ventana un día de lluvia y ves la lluvia fuera y tú dentro pero tú no puedes salir a la lluvia ni la lluvia puede entrar en tu casa imagínate que es una ventana de estas de hoteles no practicable tú te asomas y ves la lluvia a otro lado y la lluvia te ve a ti a otro lado bueno pues aquí la lluvia entra en tu casa y tú sales a la lluvia es decir que en la frontera entre esas dos realidades se ha borrado y esto es una cosa increíble porque además se cumplen todas las fantasías que hemos visto en la ciencia ficción ¿no? por ejemplo las pantallas flotando en el aire quiero decir que tú con estas gafas puedes estar en casa con las manos y con los dedos sí esto es tú estás en casa y quieres ver una película y entonces te sueltas en el sofá en el sofá y la puedes ver donde quieras en el techo o en la pared de enfrente o sea no estás obligado a mirar al sitio de la mesita donde tienes colocado el televisor y luego la pantalla puede ser del tamaño que tú quieras es decir la puedes hacer como una pantalla de cine de los cines estos de que están en versión original que todos conocemos pues de ese tamaño o sea una pared de tu casa perfectamente y luego el entorno puede ser que tú quieras puede ser tu sofá porque tú no pierdes el contacto con tu casa o puedes crearte un entorno por ejemplo que sea una butaca de patio de un cine un patio de butacas de manera que tú estarías viendo esa película con las cabezas que ves en un cine o sea esto va a ser puede ser la vuelta al cine que tanto reclama alguna gente y luego las pantallas se manifiestan en el aire como gramas claro esto tiene en el ámbito doméstico tiene muchas utilidades bueno a deber porque además no te puedo contar bueno a ti sí porque lo has visto el grado de definición en el ámbito doméstico tienes muchas utilidades pero a mí se me ocurren pocas lo hemos hablado tú y yo luego por teléfono puedes ver películas con una calidad asombrosa como si estuvieras en el mejor cine del mundo puedes trabajar en tu ordenador como si el ordenador o la pantalla de tu ordenador midiera 40 metros pero yo sigo teniendo la duda de si eso es suficiente ahora de lo que no tengo ninguna duda es de lo que esto significará para el futuro de la tecnología de la ciencia de la educación ¿verdad? No, todo eso es brutal pero en el ámbito doméstico va a tener muchísimas aplicaciones o sea tú date cuenta que ahora ya ahora ya con esto yo me podría esto 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 que creo que ha salido algo parecido en Black Mirror ¿no? decir yo me podría morir y mis nietos los que tenga los que tenga los que pudiera tener en el futuro o mis nietos podrían hablar conmigo pero pero con vigor con con una realidad de holograma quiero decir bueno el fantasma de Juanjo el fantasma de Alameda con el fantasma decía mira el fantasma de la web va a venir y luego esto una vez que también hubieran recogido testimonios de lo que yo he escrito de lo que yo he hecho hablaría con mi voz y contestaría lógicamente o sea mira cuando se inventó el teléfono el teléfono móvil el teléfono móvil era un teléfono ¿no? y ahora mismo ahora mismo es una central que se me ocurra que se me ocurra así de repente el teléfono móvil es una central de correos puedes mandar telegramas cartas mensajes de voz lo que quieras puede ser un manetofón para grabar puede ser un tocadiscos un tocadiscos y además tienes toda la discoteca del mundo puedes poner el disco que quieras puede ser una biblioteca con todos los libros del mundo puede ser un cuaderno de notas puede ser un atlas un atlas mundial con todos los mapas del mundo pero que además te ayuda a navegar por ellos ¿no? y por la realidad es una enciclopedia con todas las enciclopedias del mundo es una cámara de fotos es una cámara de cine es una agenda es un calendario es un aparato de radio es un aparato de televisión es un aparato de cine es un tensiómetro es un reloj es un billete de tren es una tarjeta de crédito es un banco puedes entrar al banco y operar es un traductor puedes hablar en cualquier idioma y te lo traduce es una calculadora es un archivador es un cuaderno de contabilidad es una linterna es una tienda para comprar lo que te quieras desde un musgo de pollos hasta un enchufe es un periódico es un termómetro todo esto todo esto en un trasto que ocupa lo de un paquete de tabaco un poco un poco más y cuya utilidad cuestionamos en su arranque y cuento de utilidad no, esto esto en un paquete de tabaco y he dicho cuatro cosas de las cuatro esto es magia o sea, quiero decir esto no puede ser real ¿no? entonces en las gafas estas que son que son además hay que tener en cuenta que estamos en la edad de piedra estamos en la edad de piedra de esto y pero lo que pasa es que nada de los metales va a llegar enseguida porque el crecimiento es exponencial bien en el ámbito doméstico va a tener muchísimo pero ya solamente ver cine para los aficionados al cine es brutal poder estar cocinando viendo la receta al mismo tiempo en cocina pero en el ámbito de la curiosidad y de la educación yo estuve estuve a unos centímetros de mí el robot de Marte el robot este no me acuerdo ahora cómo se llama que me interesaba mucho ese robot lo estuve viendo estuve dando la vuelta lo puedes despiezar un corazón puedes coger un corazón abrirlo pero con un realismo con un grado de realidad y en el futuro fíjate un médico con ese grado de realismo operando a distancia o vete a saber haciendo un trasplante oye déjame enseñar a hacer una autopsia por ejemplo si vas a lo mismo Emiliano Brunner que es paleoneurólogo en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana ¿cómo estás Emiliano? buenos días hola buenos días buenos días disculpas de antemano porque solo nos quedan un par de minutos pero estabas escuchando la conversación y yo no sé si esta tecnología de realidad mixta si piensas que está engañando al cerebro de alguna manera no en teoría no vamos que en mucho pensamos que la mente no es el producto del cerebro sino un proceso que se sustenta en una integración entre cerebro cuerpo y ambiente externo incluso a tecnología así que los humanos somos cyborgs hace dos millones de años en este sentido delegamos a nuestras herramientas funciones del cerebro y del cuerpo para poder extender nuestras habilidades cognitivas ahora bien esta extensión mejora nuestras capacidades así que en principio fenomenal como dice mi mujer aquí el problema no es la inteligencia artificial sino la estupidez natural porque el problema es que luego detrás de esta tecnología más allá de la integración que puede haber con nuestro sistema cognitivo es que luego las empresas montan negocios que son bastante descarados utilizando estos recursos para aprovecharse de fragilidades humanas y la mayoría de los usuarios no tienen un conocimiento una capacidad para limitar estos abusos con lo cual al final el problema no es tanto neurológico de compatibilidad cognitiva sino más bien de compatibilidad ética y moral con lo cual el problema aquí no es de la tecnología sino de las instituciones que luego tienen que velar sobre los excesos un poquito cínico del mercado a nivel de integración cognitiva evidentemente el cerebro el cerebro interpreta diferentemente los elementos que están en contacto con el cuerpo se llama espacio personal los elementos que están al alcance del cuerpo pero no lo estamos tocando se llama espacio peripersonal y luego los elementos que están fuera del alcance del cuerpo se llama espacio extra personal ahora la realidad virtual aumentada lo que hace es mezclar un poquito todo esto y será un experimento interesante ver a que lleva esta alteración de estos espacios pero a nivel en teoría cognitivo no sé a mí el único problema que veo que puede ser oftalmológico habrá que preguntar a los oculistas si esto va y ven de estos espacios pueda llegar a desquiciar la regulación focal del ojo pero en principio es una tecnología que evidentemente utilizada con criterio como siempre solo puede aumentar nuestras capacidades y los miedos en este caso siempre 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 se han generado cuando llega una nueva tecnología fijaros por ejemplo no sé estas gafas virtuales pero cuando llegaron las gafas normales la gente la gente se sorprendió se mareó o la escritura cuando se inventaron las calculadoras siempre hubo miedo de si esto pudiese mermar nuestra capacidad y luego nunca ha ocurrido porque nuestra adaptación principal como género humano es precisamente la de podernos enchufar a estos elementos extrasomáticos para mejorar nuestras habilidades cognitivas el cerebro no va a funcionar menos el cerebro sigue funcionando y funcionando más porque si no va a hacer algo se va a reinterpretar para poder gestionar esta tecnología externa así que somos lo dicho cyborgs desde hace dos millones de años cuando el primer homínido agarra una piedra extendió su cuerpo en esta piedra y descubrió que extendiendo su cuerpo podía pensar diferentemente podía sentir diferentemente podía actuar diferentemente está muy bien explicado por eso se dice que los tenistas que mejor juegan son aquellos cuya raqueta es una extensión de su brazo Emiliano Brunner que es paleoneurólogo en el CNIH que es investigador en el centro de investigación de enfermedades neurológicas gracias por esta breve conversación Emiliano un abrazo muchísimas gracias a vosotros hasta luego y Juanjo te las vas a comprar cuando salgan pues aún me esperaría a lo mejor un acontecimiento especial porque hay un problema añadido tú y yo lo hablamos el de la soledad te compras unas claro yo tendría que comprar 3.500 dólares por lo menos aquí claro habría que esperar un acontecimiento especial pero pero que valen la pena de verdad después de lo visto yo no tengo ninguna duda es la sensación de asistir al nacimiento de una nueva tecnología que no sabes a dónde te va a llegar claro como no sabíamos cuando apareció el teléfono que solamente servía para hablar por teléfono que nos iba a llevar a todo lo que he citado antes que es aproximadamente el 10% de las posibilidades que nos da yo estoy asombrado lo peor de todo esto que hemos hecho es que nunca conseguiré olvidar tu imagen fantasmagórica y espero no recordarte así la verdad bueno es que tiene mucho que ver con el mundo de los fantasmas estos y tal y como hemos imaginado que serían los fantasmas hasta la semana que viene Juanjo un abrazo un abrazo y luego hay gente que se dedica a inventarse e incluso a ponerse estas gafas que ha sacado Apple es que voy a decir mira dice Marcos nos extinguimos que me parece una enorme gilipollez bueno a margen de esto que es mejorable esto Pino te aseguro que esto es increíble cuando lleguen a España no las compramos insisto nos extinguimos Chau 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 No dos I suppose there's even some clothes that you wear well and make you smell the smell you smell when you get out of jail You can get more at the poor people's stores the poor people's store You can get it fruity ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!